Hola, mi nombre es María. Rudy Kozuma me ayudó a vender mi casa. La razón por la que yo vendí mi casa fue para tener la casa de mis sueños. El team de Rudy Kozuma me ayudó a hacerlo. Puse yo en mi casa a vender casi todo un año con dos agentes. No tuve la suerte con ellos. Entonces vi un letrero de Rudy Kozuma, hablé con ellos y me mandaron a su team. Y ellos me ayudaron a realizar mi sueño. Uno de los compradores que estaban registrados con Rudy Kozuma me compraron mi casa. Bueno, yo encontré a Rudy Kozuma en un anuncio cuando yo iba manejando. Y ahí fue cuando yo les hablé por teléfono. Y ellos inmediatamente me mandaron a uno de sus agentes. Y enseguida firmamos el contrato. Y ahorita ya se vendió mi casa. Yo estoy bien satisfecha con cómo me trataron. Y estoy muy contenta con todo el team y con toda la compañía. Chau. 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 Chau.